¿La tristeza por dónde venía? Y bueno, y es mi última emoción, ¿no? Porque la tristeza es escuchar a Uruguay. No es el presidente solamente, es el país. O sea, en las Naciones Unidas la gente no mira el color, la ideología, quizá los más entendidos, pero a nivel internacional lo que aparece es el país. Claro. Y la gente dice qué dijo Uruguay, no qué dijo el presidente. Además, yo agrego que cuando se llega a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, es porque se hizo mucho trabajo previo. Y Uruguay no estuvo, por ejemplo, dos veces en el Consejo de Seguridad Nacional de casualidad. Es porque hubo un enorme trabajo para estar en el lugar donde, por ejemplo, ahora se vetó una posible, digamos, declaración sobre la guerra, la veta Rusia, porque tiene el poder de veto. Entonces, estar sentado allí, como estuvo Uruguay presidiendo el Consejo de Seguridad, es de un prestigio, de un reconocimiento, y requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo, que claramente no estuvo esta vez. No solo no estuvo para que Uruguay tuviera otras influencias, que no es solo el momento en que habla el presidente, sino que ese trabajo tampoco estuvo detrás del discurso del presidente, porque fue triste. Es triste que estemos escuchando la representación de un país y de su política exterior con ese nivel. Llevando la idea de la libertad responsable internacional, que además, inmediatamente después de decirla, no siguió hablando del tema, entonces nadie entendió nada. Hoy temprano, cuando escribía parte de mi discurso, me acordé lo que dije aquí en septiembre del 2021. El final de mi discurso decía que la pandemia había terminado por cuajar de que todos somos uno. Y por esta razón de que realmente todos somos uno, es que hoy me quiero referir a la libertad responsable internacional. Está claro que nuestro bienestar como países independientes está indisolublemente vinculado al bien común. Esto hay que saberlo, hay que aceptarlo y por supuesto actuar en consecuencia. Que además, inmediatamente después de decirla, no siguió hablando del tema, entonces nadie entendió nada. Nadie entendió a qué se refería. Absolutamente nada. Es algo tan doméstico, que si lo quisiera haber transformado en una señal, en un símbolo para el mundo, lo tendría que haber explicado y por lo tanto quedó en una especie de vacío conceptual. Después viene la única frase que se va a recordar, que es cuando él dice el pecado de hacer las cosas bien. Vamos por algo. En este mismo sentido, quiero compartir con ustedes una situación que se da, que por la cual atraviesa nuestro país y estoy seguro que alguna de sus naciones también. Le podríamos llamar el pecado de hacer las cosas bien. ¿Y a qué me refiero con el pecado de hacer las cosas bien? Bueno, nuestro país ha logrado un desarrollo humano y económico importante. Y gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces, quedamos afuera del acceso de determinada cooperación, de determinado sistema de preferencias, de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional muy importante. Y obviamente que no quiero dejar de compartir el espíritu por el cual fueron creados estos mecanismos. Creo que tenemos que rediseñarlos, porque de alguna manera no estimula que los países crezcan, si sostengan, si pierden ese acceso a estas condiciones. Quiero dejar claro que conste que Uruguay acá no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados. Simplemente, como le decía hace un instante, apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. Y eso significa nada más ni nada menos que mejorar el acceso a oportunidades. Hace toda una referencia a cómo las mejoras en Uruguay lo han sacado de un lugar que lo coloca como por fuera de la cooperación internacional y comete un montón de errores. Les recomiendo que sigan un hilo de Twitter de Gabriel Papa, que explica cómo no tiene nada que ver lo que dice en relación a alguno de los temas que luego coloca, que no conectan y que no nos conviene además que se relacionen, porque tiene que ver con comercio internacional, con aspectos vinculados, por ejemplo, a cómo vamos a tratar la transición ecológica, y que no pasan por la lógica de salir a reclamar. Algo que además Uruguay ya reclamó, y acá viene lo insólito, que esa frase es casi una copia de una intervención en Naciones Unidas de Tabaré Vázquez en el 2018. Me tenté de risa, disculpe, señor presidente. Una copia de esa frase, o sea que la frase que alguien podría recordar del discurso de nuestro presidente actual es la copia de un presidente uruguayo hace años y esa intervención de Tabaré Vázquez generó luego, y gran parte de lo que está pasando es reflejo de revisar eso que en ese momento se decía y que la calle trae de vuelta sin ningún sentido, pero no fue lo peor. Para mí lo peor es cuando elige la tribuna del mundo para hacer una especie de campaña electoral en relación a Uruguay. Ustedes, miren, los que hemos ido a muchos de esos eventos sabemos que en cuanto una persona, sea el presidente o cualquiera, en un ámbito así empieza a hablar de su país, la gente ya no lo escucha más. Porque es como que dice, bueno, ya está, él no vino a esta reunión, está hablándole a su público. Decís vos siempre dejándole a la tribuna, ¿no? Este, eso fue lo que hizo, empezó a hacer un repaso de lo bien que está Uruguay. A venderse. Y vos decís, pero, ¿qué tiene que ver eso con la Asamblea General de Naciones Unidas? Y esa parte, sinceramente, es la que a mí ya me demuestra en dónde está parada la política internacional uruguaya. O sea, no es un problema de influir ni en la región, ni en los temas más globales. Es un tema de que luego repercuta aquí a nivel doméstico para acumular en un periodo electoral, yo diría, hiper anticipado en este sentido y sobre todo muy mal elegido a los efectos de conectar los dos mundos. Entonces, triste papel y muy injusto para un país como el nuestro, pero que históricamente ha cuidado mucho de la política internacional. Entonces, yo, la noticia, como por supuesto no hubo ninguna repercusión internacional, pero tampoco nacional, porque la repercusión más grande que hay sobre lo que pasó con la calle no es lo que dijo, sino que se frustra una reunión con Biden, ese fue el origen de que ahora se anuncie una reunión en noviembre, porque en realidad se suspendió la reunión que iba a tener Biden con los líderes de América Latina, convoca una reunión que les propongo, si el turco acepta, hacer un programa especial que junte esa maldad que él tiene para unir dos cosas. Este guión que aparece ahora como una especie de iniciativa de Estados Unidos con algunos países, porque no es una reunión con América Latina, elige, y hay que ver por qué elige esos países y por qué excluye a algunos, por ejemplo a Brasil, con una reunión que se está dando ahora en Buenos Aires, en este momento, que es de la derecha, se dice centro-derecha, pero es esa centro-derecha que se está corriendo hacia la derecha extrema, en el caso argentino, con Burr le echa la cabeza, y podría decir que en casi toda América Latina, para adelantar una maldad y no dejársela al turco, hay un representante de Uruguay, en esa reunión, donde te asusta escuchar los nombres, no es solo de América Latina, es iberoamericana, porque la madre patria, versión derecha, quiso estar con Rajoy presente, y el que está por Uruguay es alguien que hace apenas unos meses, en principio de año, de este año, dijo, yo no soy derecha, ni soy ni seré la derecha del Partido Nacional, 24 de abril del 23 de este año, Álvaro Delgado, que es un candidato a presidente, ¿no? Entonces, algo está pasando con la derecha uruguaya, con la derecha de la región, ustedes lo han trabajado alguna vez, creo que fue con... Sí, con Gabriel. Con Gabriel de la Costa, pero yo lo quiero conectar con el tema internacional, porque les aseguro que eso que terminó siendo la noticia de Uruguay, en las Naciones Unidas, tiene una conexión, porque es cómo se reorganiza un eje conservador en la región, que está perdiendo, que está intentando conseguir algún éxito, y puede pasar aquí a la vuelta de la esquina, pero que necesita una contención regional, y algo de eso terminó siendo quizá lo más relevante para un país que no merece, como el Uruguay, un episodio así. Pero me quedo con la esperanza, porque repito, tarde o temprano vamos a sumarnos a ese eje que hoy está poniendo a América Latina de vuelta en el mundo, que la está mostrando como una luz en el camino, y que yo creo merecemos poder contribuir desde un país como el nuestro a que se llene de contenido una agenda que se necesita sea una agenda global.